Como me hubiera gustado haber disfrutado yo más de tus besos Como yo hubiera querido que esta linda historia no termine en esto Pero así son los amores, serán lo que quieras más no son parejos Como me hubiera gustado decirte de frente una que otra cosa Porque sé que me recuerdas y traes en tu mente a que sabe mi boca Y aunque beses otros labios no existe distancia que borre esas cosas Pero tendrás tus motivos, yo seguiré vivo y no tengas pendiente Y ahí te dejo de tarea, a ver si me logras borrar de tu mente Como me hubiera gustado decirte de frente una que otra cosa Porque sé que me recuerdas y traes en tu mente a que sabe mi boca Y aunque beses otros labios no existe distancia que borre esas cosas Que no tendrás tus motivos, yo seguiré vivo y no tengas pendiente Y ahí te dejo de tarea, a ver si me logras borrar de tu mente Y ahí te dejo de tarea, a ver si me recuerdas y traes en tu mente Y ahí te dejo de tarea, a ver si me gustas borrar de tu mente Y ahí te dejo de tarea, a ver si me gustas borrar de tu mente